Hoy les voy a estar preparando un rico coctel de frutas misteadas y gelatina A como yo la he preparado, espero la lleguen a realizar y vean que es muy rica para ocasiones especiales Para hacer este coctel de frutas misteadas y gelatina son muy pocos los ingredientes que necesitamos Una lata de leche condensada también evaporada Y también lo que vamos a hacer es una mantequilla transparente Vainilla, dos latas de fruta misteadas y las gelatinas Hoy también el yogur Para hacer esta gelatina voy a utilizar dos tazas de agua para ponerla a hervir Como aquí lo estoy mostrando También una taza aparte de agua Esto es para misteadas cuando ya las saque de la olla que está hirviendo ya batida Vamos a ponerla aquí en esta taza de agua Y las instrucciones dicen que cuatro tazas pero yo solamente voy a ponerle tres para que la gelatina me quede más firme Empezamos con las dos tazas de agua a hervir Ponemos la gelatina sabor naranja Y también vamos a batir para que se salvan todos los grumos Aquí vamos a poner la gelatina ya en las dos tazas de agua caliente Las vamos a poner en la taza de una taza de agua fría Y removemos para que se integren todos los líquidos La ponemos en el molde donde va ya a quedar Esto lo hago una noche antes para que la gelatina quede muy firme Y pues también aquí les muestro también como ya hice las tres gelatinas Así es como queda la gelatina Como verán, mirarán hice los pedazos un poco grandecitos Para cuando lo ponga en la mezcla al final no se me desbarate Ahora vamos a colar la fruta misteada Esto para que no lleve líquido Aquí voy a poner el yogur Son dos tazas de yogur lo que le pongo Aquí vamos a poner estos ingredientes como lo están viendo También ponemos la esencia de mantequilla y de vainilla Una tapadera de cada esencia Revolvemos muy bien Aquí les muestro como quedan las tres gelatinas ya juntas Para incorporarlas a la mezcla Aquí la ponemos ya con mucho cuidado en forma envolvente Para que no se despedace la gelatina Así es como tiene que quedar Ahora la vamos a llevar al refrigerador Para que quede un poco más firme Así es como nos queda Después de que la sacamos del refrigerador Espero y la hagan y la preparen Que es muy deliciosa Bueno pues nos vemos en el siguiente video Y muchas gracias por estar viendo mis videos Y suscribirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!